¡Suelo libre por vos! Eso es lo que me llamó mala atención de combate. Y bueno, nada, me tiré el lance. ¿Viste a tres castings, verdad? Sí, tres veces. El primero fue con los Nayar, me recuerdo, con los Meji. Quedaron ellos, yo no. Volví a intentar. Sí. Volví a intentar. Y volví a intentar por tercera vez. Después de los Meji, ¿cuándo fue? ¿Qué otra generación? No, no, no sabría decirlo. Para los Meji que fue la quinta, sexta. ¿No? ¿Por ahí? ¿Hace mil? Sí, sí, hace un montón. Pero se ve que era muy chiquita, muy tímida. Sigo siendo tímida, pero imagínate antes. Mirá, yo te quiero decir que el afán lo primero que me dijeron es ¡No habla! Así que con vos va a hablar. Hacela hablar. No hablo, no hablo. Me cuesta mucho sacar las palabras, sí. Estás jodida, negra. En la tele, si no hablas, te come. Te come Sergio, ¿entendés? Es así. Hay que hablar. Viste, Sergio dice que sí. Y si no dice que sí, no importa. Como no lo estás viendo, dice que sí. Hiciste tres castings, el tercero finalmente quedaste. Sí. ¿Saltaste, revoliaste, tiraste algo por la ventana? ¿Cómo fue el momento que te dijeron quedaste? Me puse a llorar. Llamé a mi mamá, a mi papá, todo. Quería salir corriendo para todos lados. ¿Qué edad tenés, Juli? Veinticuatro. Bueno, chao. Te veía más chiquita. Yo pensé que me ibas a tirar diecinueve, ya me estaba por deprimir. Gracias. Te lo agradezco. Está bueno para ser más chico, ya cuando pasás los veinte como... La altura también me ayuda. No, no, pero es la cara. Hay gente que es chiquitita y que tiene una cara de jugata. Sí, eso sí. Como... Ah, mentira. Entonces hiciste tres castings, quedaste en el tercero, empezaste la generación. Sí. ¿Era lo que te esperabas? Más o menos. Eh... El ladrido es porque tenemos un perro, señora, en el estudio. Eh... Sí, la verdad que más o menos, o sea, era de mirar el programa. O sea, sabía de qué se trataba, pero el vivirlo es otra cosa. Es unos nervios, una adrenalina que no pensé que lo iba a sentir nunca. Este... Los duelos, todo, es una cosa de loco que no lo puedo creer. ¿Con el entrenamiento te llevaste bien de entrada o te costó? Eh... En el final viaje. Yo vivo lejos de acá, tengo dos horas de viaje. Imagínate, me costaba mucho. Eh, tampoco. El entrenamiento... Vivo lejos de acá como si fuera vivo en Mar de Plata, tengo seis horitas de vol. Bueno, es lejos, es lejos. Hay que viajarlo todos los días. Este... Pero no, después el entrenamiento me llevo bien. O sea, siempre hice deporte. Ahora estoy media vaga, estoy media achanchada. ¿Qué deporte hacías? Hice gimnasia artística seis años. Después hice patín, hockey, tenis, atletismo. Como... De todo un poco. Me gustaba siempre mucho el deporte. Y fuiste la mejor novata. No estoy equivocada. ¿No? Eh... Fui. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿No te sentiste como... Sí, no lo podía creer. Guarda contigo. No lo podía creer. La verdad que estaba re contenta. Este... Ganaba y ganaba y ganaba y no podía creer. No entendía nada. No sabía. Este... Pero bueno. Ahora estoy aprendiendo a perder. Pero viste que es así. Hay momentos que nos va bien... Subí. Y así como subí. Es así. Pero bueno, hay que volver... Claro, hay que... Sí. Agarrarle de vuelta ritmo y crecer más. En el juego. ¿También quizás hay más competidores nuevos o no? Sí. O... Ahora el nivel está más alto de lo que era la generación pasada, digamos. Claro. Cuesta un poquito más. Pero bueno. Es cuestión de... De superarse un poquito. Para conocerte un poco, vamos a hacer un par de preguntas sentimentales auspiciadas por Faniland. Que por ejemplo, un momento triste que te acuerdes, emotivo, que hayas tenido que derramar un par de lágrimas. Uff. Eh... Mmm... Complicado. Puede ser de chiquita, puede ser el mes pasado, puede ser ayer. Eh... No, creo que cuando se murió mi perro. Oh. Me... Me costó muchísimo. Todos me dicen cosas parecidas que a mí me hacen mal. Lo diría mucho, pobrecita. Es re triste. ¿Hace mucho fue? Y... Tres, cuatro años, creo. ¿Algo feliz? Y... La entrada en combate, la verdad que fue... Algo... Totalmente feliz. Muy bien. ¿Algo loco? ¿Loco que te haya pasado o dijiste nada? Es re loco esto, no lo puedo creer. Ay, no hago muchas locuras en mi vida. Este... Son muy tranquilas, Julia. Hay que... Sí, le toqué. Hay que... No, loco. La verdad que... Perdón, pero... Ebria. Un día. Ah, bueno. Eso sí, perdón. Bueno, puede ser una locura, escúchame. Ebria. Tengo que dar el ejemplo. Yo tengo amigas que ebria escriben por Twitter. ¡Juama! Bueno, sí. Sí, o sea, puede pasar. Ebria sí, he mandado mensajes que... Estaban en chino, en inglés, no sé, todos los idiomas mezclados. Pero te ha pasado de escribirle tipo, ¿dónde estás? A una persona con la que no habías hablado en toda la noche, por ejemplo. Sí, sí. Tengo un momento enamorado. ¿Estás enamorada? Ah, estoy de novia. Sí. ¿Con qué? Con... No, es un chico conocido. Hace cinco años. No nos sirve, juicio. Hace cinco años que estamos juntos. Oh, está re casada. O sea, chicos, es re triste. No, no. Queremos gente soltera acá, ¿entendés? Che, pero se puede. El otro ahí, el otro, pollera, diciéndome, está muy bien. Bien. ¿Viste? No queremos saber de tu noviazgo, ¿entendés? Ay, Dios. O sea, que estás de novia. Hace mucho tiempo. ¿Sos antinovios? Estoy como media antinovia. Soy como la tía solterona, viste, que aplaude la soltería de la gente. Bueno, está bueno. Está bueno también estar soltero. Sí. Está bueno. Te divertís más. Igual como todas las amigas que conozco están todas casadas. O sea, que no estoy haciendo muy bien mi trabajo. Pero bueno. Yo intento, Juli, ¿entendés? Tenemos muchas preguntas. Muchas preguntas. Sí. De las fans que quieren saber de todo. Porque como estás muy callada y no contás nada, la gente quiere saber. No les queda otra vez preguntar por ellos. Por ejemplo, mamá, papá, hermanos. Contanos un poco de tu familia. Ahí está. Bueno. Tengo una hermana más chiquita. Diecin... No. Veintiuno cumplió. No sabe la edad de la hermana. No sabe la edad de la hermana. Me quedé en el tiempo. No. Pasa que parece quince. Tengo una edad más chiquita. Tiene dieci... No. Pasa que yo la veo re chiquita. Re contra. Este... Pero crecen los chicos. Sí. Está grandecita ya. Hay que decirlo. Ya. Estás grandecita. Este... Y después vivo con mis papás. Y... Mi mamá, bueno, no vive conmigo, pero está por ahí. Están tenés separados. Sí. Sí, sí. Están separados. Hoy es lo más común del mundo. Y... Todo el mundo, sí. Viste que es así. Tenemos una pregunta fan que es... ¿Qué pensás cuando ves a una fan y llora? He pasado de gente temblando que me... Que me vino a saludar y cosas así. La verdad me parece una locura. Yo nunca tuve un fanatismo así. Este... Por ahí no... No lo sé entender o... Claro. O sea, claro. No lo entiendo, pero la verdad que me encanta. Es una cosa tan rata. Es como tierno. Claro. Es tierno y loco al momento. Y alguien tiembla al verte, no. Es una locura. ¿Te gustaría trabajar en la tele aparte de combate? Sí, me gustaría. La cosa es... ¿En dónde? ¿Pero en qué? Tipo, ¿qué te ves? ¿Te ves, por ejemplo, en el programa de la tarde chimenteando sobre la gente? No, no. ¿En el bailando tipo jurado outlet sentado en el piso? ¿O playas tipo Laurita en el jurado? ¿O en una novela de la tarde? No, me gustaría bailar. ¿Bailar? Soy media patadura, pero... Todo puede pasar. Está complicado. Todo puede pasar. Va, tenés que empezar a bailar. No, hay cada uno. O de las Tinelli. Es que hacen seis pasos nada más. O sea que... Me faltan 20 metros de altura para que hacen así. Que son muy altas. No son tan altas. O sea, sí. Yo soy muy petiza. O sea, no es que son altas. Vos sos petiza, es decir. Yo soy petiza. Te preguntan. ¿Te sentís una buena competidora para el programa? Eh... En la mitad. Ni muy buena ni mala. O sea... La remo bastante bien, pero... O sea, últimamente estoy bastante pinchada. Como que me cuestan mucho las cosas. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? No, creo que me dejé estar. O sea, ganaba, ganaba. Y dije, bueno, gano. Y como que dejé un poco de entrenar, este... Me dejé estar. Empezó conmigo. O sea, te confiaste. Sí. Demasiado. Te sacás nueve, 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 nueve. Claro. Y no estudiabas. En el próximo no estudio nada. Así, total... Cero. Mala mía. Bueno, van a tener que volver. Vamos a remontar un poquito. Si tuvieras que elegir los tres mejores competidores, la voy a volver a repetir porque me encanta. ¿Cuáles serían? ¿Quiénes? Eh... Richard primero... Este... Bianca. Escuchó que soy amiga y dijo, bueno, pero la Bianca. Y... No, no. Bianca es muy buena, la verdad que sí. Juan, muy bien. Está loca. La creen. Y el tercero... Sería Bruno, que ahora no está, pero... La verdad que... Está operado, recién operado, Bruni. Sí. Sí, sí. Pobre. Se pasó todas a Bruno en ese último tiempo. Todas. Todas juntas. Otra pregunta explosiva me ponen acá en Instagram. ¿Qué te parece el ocho como persona, jugador y con respecto a su teléfono? Ah. No, no entiendo hasta la nena. Me va a preguntar. ¿Cómo? Jugador, vamos, primero. No. Horrible. No van a nunca. No, dentro de todo, al ser nuevo, la pilotea bastante bien. Le salen algunas cosas, creo que tiene bastante suerte. ¿Voy a decir? Sí. O sea, basado en la suerte. Sí. Tiene suerte, tiene... Sí. Sí, no quise decir eso, pero sí. Sí. Yo lo digo por dos. Este... En cuanto a persona, la verdad que no tengo mucha afinidad con él. Este... No... Me falta el cartelito. ¡Ah! Es una persona que no quiera el ocho, chicos. Pero... No me traigan al ocho acá. Es una persona como media... Complicada. Sí. Como que no le sacás la ficha. Es bueno, es malo, es como que... Se hace el... Boludo. Y con respecto a su teléfono... Y da mucha bronca el teléfono, la verdad que... Pero, ¿por qué gana teléfono, chicos? ¿En serio? Eh... Es que... Yo lo voto, chicos. ¿Te imaginas? La mató. No, mentira, gente. No te creas. Estoy mintiendo. No, por favor, no. Aunque estés de novia, te lo vamos a preguntar. Richard, ¿te parece lindo? Y me... Sí. Me cae bien. Ay, lo dejó en redes por compromiso. Sí. ¿Te dieron cuenta? Fue como... Me van a matar después. Bueno, sí, es compañero mío, sí. Me cae bien. Me llevo muy bien con Richard. La verdad que tenemos una buena amistad, así que... ¿Sabés algún otro idioma que no sea español? Estudié inglés... Obligada. Ah, como todos. Sí. Obligada. Capaz ahora no me acuerdo nada. O sea, hice... Como todos. Años y años de inglés y creo que no me acuerdo nada. Pero... Algo la piloteo, o sea. Onda, seguimos. ¿Crees que mereces llegar a la final? Eh... Ahora... No. Creo que... Por lo que ya dije, me falta... Me falta un poquito. Pero... Le voy a poner garras y voy a llegar. ¿Recuerdo más lindo que tengas de algún cumpleaños tuyo? O navidad. O lo que sea. Alguna fiesta. Eh... Cumpleaños en mis 15. La verdad que fue hermoso. Ahora no... Ahora capaz no se usa mucho el 15, pero la verdad que está muy bueno. Una noche para vos, hora. Sí. Está bueno también, pero el 15 es el 15. A ti. Yo viajo a Dine. Ay, llévame. ¿Qué pensás de haber ganado los últimos dos teléfonos? ¿Puede ser que sea así? Eh... Sí. Me salvé... Por el teléfono. No, la verdad que... Cuesta tener a compañeros que se votan al lado y... Y uno... Tiene ese miedo, esa bronca, todo junto, pero bueno. Pero pará, antes no se autobotaba la gente. Tengo entendido que no. Entre cantar y bailar, ¿qué te gusta más? Bailar. Cantando soy... Acá mi Sandy, haceles juegos. Ya vamos a llegar al juego, no se apuren. ¿Por qué no estás metiendo puntos? Ya lo dijo. Y la última, así violenta. Y me lo dice una fan de ella encima. ¿Cómo te cae Pupi? Pupi tengo mis días. O sea, tenés días que te cae bien y días que no. Sí, hay días que digo, ay, es un amor, la quiero. Porque es buena, es muy buena chica, pero otras veces la quiero matar. Es como... ¿Qué pensás de su rendimiento? No, está... está mejorando. ¿Está yendo mejor? Sí. Mucho. Sí, también mejorando. Sí, yo no quiero decir nada, pero... Yo la veo en los entrenamientos y si va... Se está esmerando, por lo menos. De a poquito va sumando, va sumando. Sí. Comente una galletita, Juli, mientras yo busco... Dale. La siguiente pregunta. Las galletitas son de Silo Galletitas. Las vamos a agradecer porque siempre como y nunca los digo por él. ¿Te gustaría conocer otras provincias? Sí, me gusta viajar. ¿Fuiste a algún lado o todavía no fuiste a ningún lado? He ido a Bariloche, a las Cataratas, después viajé para competir, fui a Misiones y un par de San Juan. Ah, dejaste un montón. Sí. Por último, y olvídate que estás de novia, en este momento estás soltera. Y yo te pregunto, ¿cuáles son los tres chicos más lindos de combate? Ah... Son picados. Y... Me está amenazando una... Me está amenazando una... No, sí, Douglas le había dicho una vuelta que era uno de los más lindos. Dejá de chorear, porque si no estuvieras acá no te estaría nombrando. Me va a estar amenazando, si no me agarra la salida. Bueno, con él es que Douglas, ¿qué más? Eh... Bueno, Richard. Y... Salo. Salo es lindo. ¿Y Salo? Salo es muy chiquito igual. Vamos a hacer un juego. Ya me imagino que en combate lo siguen así en ese juego. ¿No? Buenísimo, porque lo hacemos nosotros. Es el personaje oculto. Vas a tener que ponerte este nombrecito acá, sin verlo, y tenés que ir tirando pistas. Hombre, mujer, músico, cantante, conductor, como fuere, tenés que ir adivinando. Yo te voy a decir sí, no, no sé quién es. Dale. No vale mirar, ¿eh? Ahí o revés. Ahí, sí. Ahí. Uf. ¿Es difícil? Hay más. Bueno, ¿es hombre? No. ¿Es mujer? ¿Una mujer grande? Mmm... Más o menos. Más o menos. 40 años. 30. Eh... No tiene idea. ¿Tiene 40? No. ¿30? ¿Menos? Un poquito, entre esos dos. Ajá. ¿Es actriz? No. No, está bien, pero no. ¿Es cantante? No. ¿Vedette? Mmm... Mmm... Eh... No sé, guandanara. No. Eh... ¿Sale con algún famoso? Mmm... No. ¿Está casada? No. ¿Tiene hijos? Con la joda está casada. ¿Es rubia? Sí. Ay... Dígame. Eh... Ay, no sé qué más preguntarte. Es... Pará. ¿De fila? ¿Modela? Sí, de fila, de fila. Jessica Sirio. Mmm... Mmm... Pampita no más grande. Está difícil. Eh... 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... No, no la sacaba ni a ella. No, no. ¿Es hombre? Sí. Oh. Siempre me ponen cada cosa la otra vez, me pusieron el Papa Francisco, o sea, cualquier cosa. ¿Es actor? Eh... Creo que actúo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Es cantante? ¿Sí? Creo que sí. ¿Conductor? No. Ah, era todo. Eh... ¿Trabaja en series? No. ¿Películas? No. ¿Teatro? Eh... ¿Tiene treinta y pico? No. ¿Cuarenta y pico? No. ¿Veinti pico? Sí. Veinti pico. Eh... ¿Estuvo en Casi Ángeles? No. Es clave. Te tiro todo el elenco en dos minutos. Eh... ¿Es mediático? No. No. Eh... ¡Ay! ¿Es morocho? Sí. ¿Es protagonista de algo? No. ¿Actualmente? No. Uy, debe ser re difícil. Está complicada. ¿Baila? Sí. Baila... Ah, es cualquiera, pero me acordé la canción de Bambón. Eh... ¡Ay! Pará de contar que yo esperé. Eh... 10... 9... ¡No, pará! 8... 7... 6... 5... 4... No, 3... 2... No, 1... ¿Quién es? Julián Serrano. Ahí va a revés. Ahí está bien. ¿Qué pasó? ¿Es hombre? Pregúntame, querida. ¿Hombre? Eh... Sí. Eh... Grande. Y debe tener como 3 millones de años. ¿Cómo de miedo? ¿Está muerto? Eh... No. Qué sé yo. Qué sé... No lo va a dir. No es una persona. Callate la boca. No es una persona. Andá para acá. Es un dibujito. ¿Quién te sopló que es un dibujito? Comidonas. Nadie. Lo estoy adivinando. Me salió bien. Me hacen trampa. ¿Sabes que cuando voy a editar este video veo que me hacen trampa? ¿Homero? ¿Homero? ¿Quién te sopló? ¿Quién te sopló? Me inspiré. Te vi mostrándote la remera cara dura. Vení. Ahora vení. Poné tu cara acá que la gente te conozca que vos haces trampa. Vení. Vení. Mostrate por ahí. Por ahí mostrate. Aparece así tipo... Él es el culpable, gente. Sí. ¿Aparece? No. Ajá. ¿Es nena? Sí. ¿Es nena? Sí. ¿Es actriz? Sí. ¿Cantante? No. ¿Bailarina? Sí. ¿Es conocida por bailarina? No. ¿O por actriz? No. ¿Es mediática? Sí. Sí. ¿Es más 30? Sí. ¿Más 30? Sí. Uh. ¿Es así bardera? ¿De pelearse en la tele? Cuando quiere. ¿Morocha? ¿Morocha? Sí. ¿Morocha? No. No, no, no. No sé qué es tú. Dígalo conmigo. Estás ayudando también. Estás ayudando también. Me quiere ayudar y hace cosas que son muy raras. ¿Qué? Eh... Ay... Quiero leerlo. ¿Puedo leerlo? No, pará. Pará que ya estuvo un montón de tiempo. Ocho. Siete. Estuvo un montón de tiempo. ¿Qué dice ahí? No veo. Pará. ¿Es modelo? Cuatro. Tres. ¿Están bailando? No. Papita Laurita Fernández. Soledad Silveira. Nacha Guevara. Moria Kazan. ¿Lole? ¿Entró? ¡Vamos! Pregunte. ¿Hombre? Sí. Eh... ¿Hombre grande? Eh... ¿Cincuenta? ¿Hm? ¿Cincuenta? No. ¿Más? Sí. ¿Sesenta? Mmm. ¿Está vivo? Sí, sí, sí. Eh... ¿Qué es...? Te mandamos un besito. Porque seguramente debe mirar mi canal de YouTube. ¿Qué es conductor? No. Eh... Actor. Actor. Sí. Actor viejo. ¿Actúa en algo ahora? Eh... No. ¿Hace mucho no actúa? Sí, hace rato. ¿Y es lo único que hace? ¿Eh? ¿Es lo único que hace actuar? Eh... No. ¿Tanta? ¿Eh? Sí. Eh... ¿Es argentino desde acá? ¿Eh? ¿Es argentino desde acá? Sí, sí, sí. Eh... Eh... Ay... No. No, 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 no. Esperá que no pregunté nada. ¡Diez! Una ayudita. ¡Nueve! Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Cielo! No, entró, 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 entró. Entró después, entró después. Entró después. Entró después. No, yo con los nombres soy mala. Entró después. Mala, mala. Entró después. Sí. ¿Entró todo? ¿En la edición? Sí, sí, sí. ¿Entró después? Admití que entró después. Justo en la... Chicos, no, me están choreando. Me están choreando, me están choreando, pero... Ahora vos, bote. ¿Es nene, nena? ¿Es artista? ¿Es mujer o hombre? ¿Es mujer? No. ¿Es hombre? ¿Sí? ¿Actor? ¿Político? No, no. ¿El modelo? ¿El político no es? ¿El modelo tampoco? No sé el que elige antes, ¿no? No sé el que elige, me había puesto. Es un bizarro. ¿Es el Papa Francisco? No, se dan cuenta que son los guachos. No me pueden poner Papa Francisco. De vuelta al mismo. El último. Ya está ese. Ya están todos. Ya están. O sea que empatamos. Sí. Bueno, muy bien. Choreado. 28 manos. La verdad que me ayuda. La gente va a saber en este video que Juli hizo trampa. Te vamos a dejar igual que les dejes un mensaje a todos los que nos están mirando, que te siguen, que todo, y dejarles un mensaje. Bueno, les mando un beso enorme. Gracias. La verdad que me gusta mucho el cariño, el afecto, todos los mensajes. A veces no puedo responder de tantos que llegan. Me encantaría contestarle a todos, poder hablar o charlar. Pero bueno, les mando un beso enorme. Espero algún día conocer a todos. Y nada, eso. Me hacen feliz. Ay, Chuchi, con este mensaje cariñoso de Juli, le decimos que le den like al video, lo comenten, lo comenten. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!